Si ya no había bastante pelea entre el Real Madrid y el PSG, ahora ha surgido otra por el fichaje de Rüdiger como agente libre para la próxima temporada ya que finaliza contrato y ha rechazado la última oferta de renovación del Chelsea. Es un jugador que ya había sonado para el Real Madrid pero ahora se ha metido en medio también el PSG y el jugador al ser francés, el PSG también un equipo francés y sabemos que el PSG en cuanto a salario le va a ofrecer mucho más que el Real Madrid pues se puede complicar bastante su fichaje y pueden vengarse por lo de Camavinga y lo que podría pasar con el MAP para la próxima temporada. Así que hay otro frente abierto entre el Real Madrid y el PSG, el de Kylian MAP es uno que podría llegar gratis, siguen intentando renovarle y también podría llegar Rüdiger a alguno de los dos equipos, veremos a ver qué equipo se le acaba llevando. Lo que parece ser es que no renovará con el Chelsea ya que ha rechazado la última oferta de renovación y se dice que está pidiendo bastante dinero por lo que para el Real Madrid puede ser bastante complicado porque como sabemos Florentino no suele ofrecer salarios muy altos y menos por Rüdiger cuando tampoco es un central que sea de los más top del mundo y bueno veremos a ver en qué equipo acaba acabando pero yo sinceramente creo que acabará en el PSG porque es un jugador que está pidiendo un salario muy alto y ahí el único equipo que puede competir pues a día de hoy es el PSG.